Otra novedad para decirnos, tiene que ver con lo que anticipaban recién, que el fuego todavía no se extingue y que si bien avanzaba en varios lugares, comenzó en el Cerro Arco, después en la zona del Cerro La Bodeguita, ahora estamos en la parte de Gateado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Sí, en este momento se está montando un operativo, se está trasladando personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios, bomberos de la policía, a las estribaciones del Cerro Gateado en un operativo con los helicópteros de Fuerza Aérea, los helicópteros del Escuadrón Lama, para que este personal pueda trabajar en tierra y apoyar el trabajo que vienen haciendo los aviones hidrantes que han sido aportados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y por el Iscamén. Estos aviones están haciendo lanzamiento de 2.000 litros entre 8 y 10 minutos para lograr contener el avance del fuego, pero lo ideal es complementarlo con personal de tierra para poder lograr extinguir las llamas y asegurar lo que los aviones puedan apagar o viceversa, lo que el personal apaga, el avión lo asegura. ¿Y cuáles son las condiciones en cuanto a viento, por ejemplo? Bueno, las condiciones no son de lo mejor, pero el viento sur nos está favoreciendo, nos complica por algunos lados para la operatividad de los medios aéreos, pero nos favorece el hecho de esta entrada del viento sur porque está aumentando los porcentajes de humedad y ha disminuido la temperatura, eso hace que los combustibles, la vegetación demoren más en arder, entonces ese es un factor que tenemos que aprovecharlo. Por ejemplo, hay focos de incendio, cuántenos más el panorama arriba. La ladera del Cerro Gateado se puede divisar, por lo menos antes de llegar yo a casa de gobierno, había tres focos bien definidos, el problema es que en algunos lugares se ha ingresado en una especie de cañedones o quebradas, donde para ingresar los aviones es muy difícil y muy peligroso, entonces se está enviando el personal a tratar de combatir eso y en algunos otros sectores está sobre la ladera con una pendiente de más de 45 grados. ¿Y en el resto, por ejemplo, en el Cerro Arco quedan brasas? ¿Cómo es la situación? No, 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 en el Cerro Arco prácticamente ya no hay actividad, tampoco en la zona de lo que le denominan la Villa Marista no habría riesgo de propagación de fuego. Lo único que queda activo sería lo que estamos mencionando, es el Cerro Gateado y bueno, lamentablemente la provincia entera está en una situación de alto riesgo debido al proceso de sequía que tenemos. Venimos con cargas de combustible bastante elevadas y esto ya viene del año pasado y debido al proceso de sequía que se ha dado en los últimos tiempos, mucha de la vegetación ha quedado muerta y disponible para arder, entonces lo único que hace falta es alguien que haga la ignición para que se produzcan este tipo de fuego. ¿Y ahora qué cantidad de personas están trabajando en el lugar? En el Cerro en este momento se están trasladando 25 personas con los helicópteros, la cantidad de personal es reducida, se ha tratado de mandar personal especializado, que tenga conocimiento con la operación de aeronaves, por una cuestión también de seguridad y también por la capacidad de transporte que tienen los helicópteros que es bastante reducida. ¿Y la posibilidad de extinguirlo, de qué depende? Bueno, el éxito de extinguirlo está dado en las condiciones meteorológicas que tengamos y del trabajo que realiza el personal en las próximas horas. Además, bueno, el trabajo de apoyo de los aviones es bastante importante, ya que ellos pueden humedecer algunas áreas que facilitan la extinción por parte del personal de tierra. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, ustedes saben, entonces van a seguir trabajando durante mucho tiempo más, hay que esperar, sobre todo lo que tiene que ver con condiciones climáticas, a ver si favorecen o no el trabajo de los bomberos, brigadistas y tanta gente que está trabajando desde el día sábado en ese lugar. Es toda la información que tenemos.